Música Vale la pena, sí señor, vale la pena, lo que sigo atrás Vale la pena, sí señor, vale la pena De servir de todos los días de mi mente De amarte, lo que sigo atrás Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servir de todos los días de mi mente De amarte, lo que sigo atrás Y ahora lo decimos todos Me esforzaré, terminaré mi carrera No me detendré, porque Cristo es mi fortaleza Me esforzaré, terminaré mi carrera Y yo me detendré, porque Cristo es mi fortaleza Y a su nombre Vale la pena llorar de Cristo, hermano Y dame la pena Vale la pena dejar las cosas de este mundo Vale la pena, hermano Y dame la pena, sí señor, vale la pena Vale 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 la pena, sí señor, vale la pena Y ahora, sí señor, vale la pena Me esforzaré, terminaré mi carrera No me detendré, porque Cristo es mi fortaleza Me esforzaré, terminaré mi carrera No me detendré, porque Cristo es mi fortaleza ¡Dale tu juventud, Señor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale tu juventud, Señor! ¡Venga más hermoso, lo más preferido! ¡Junca se rindan! ¡Vengan la bonitaña! ¡Y terminan su carrera en victoria! ¡Háblalo, decida todos! ¡Vale la pena, sí, Señor, baila en la piel! ¡Vale la pena, sí, Señor, baila en la piel! ¡Vale la pena, voy a llorar! ¡Deseartearte todos los días, repito de la piel! ¡Vale la pena, sufrir para Cristo! ¡Ven a darte como te amo, Dios mi santidad! ¡Vale la pena, sí, Señor, baila en la piel! ¡Vale la pena, sufrir para Cristo! 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 Por ser, termina de mi carrera No me detendré, porque Cristo es mi fortaleza Es Cristo nuestra fortaleza Y todos lo podemos con Cristo que nos fortalece A su nombre